Evidentemente no sabría de quién se trata, pero personas fueron anoche hasta frente al destacamento naval de la prefectura en la zona de Itán Ramada a prender fuego, por ejemplo, con cubiertas, a explotar bombas, a tirar piedras, es decir, manifestarse más o menos frente a la base naval y los militares creen que son personas que son perjudicadas con relación a las incautaciones que se están llevando a cabo en esa zona. Por ejemplo, nos comentaba el teniente de navío Jorge Jiménez, hace 15 días nosotros incautamos un gran cargamento de mercaderías y por esa cuestión probablemente estas personas vinieron a manifestarse. No es la primera vez tampoco que ocurre manifestación en esta naturaleza, incluso más de una ocasión ya atacaron esa base naval y anoche fueron otra vez a gritar, incluso déjenos trabajar, según al menos el comentario de este militar, con relación a esta manifestación de personas, manifestación diríamos, pero es un acto más bien vandálico que otra cosa. Vayamos a escuchar precisamente al teniente de navío Jorge Jiménez. Y se presume que es por los estrictos controles que venimos realizando aquí en la zona, en el marco de la represión al contrabando. ¿Llegaron a gritar, a arrojar algo contra ustedes? Solamente explosión de petardos, algunos insultos y quemadas neumáticos. Hubo daños mayores. ¿No lograron visualizar que tenían arma de fuego? No, no. Tenían el rostro descubierto y solamente estuvieron haciendo explosión de petardos. Algunos tenían, vamos a decirles, piedras, pero como les dije, no llegaron a lanzar nada. ¿Gritaron algo contra ustedes? Sí, insultos, así, lo normal. ¿Qué, por ejemplo, y qué decían? Y lanzaban insultos, dejaron trabajar y todas esas cosas. ¿Hay gente que, mucha gente que trabaja en la zona en temas contrabando? Ah, desconozco. Desconozco solamente, sé que hay pescadores y gente que tiene asociación de pescadores en la zona. ¿Bruyamente esto hubo antecedentes y hay conflictos? Sí, hay varios antecedentes de conflictos.